Hola, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, los que siempre están conectados con Furia Roja TV. Hoy me encuentro con un invitado especial que quiero que le envíe unos saludos a todas esas personas que siempre, siempre están conectados con Furia porque nosotros somos un canal que estamos siempre en representación a todo lo que pasa con el equipo americano, o sea, con nuestro equipo escarlata. Jimmy, saludanos por favor. Bueno, un placer para todos, soy Jimmy Sánchez, embajador, y también me he visto de rojo, soy americano, 100%. 100%, apoyamos todos los equipos del Valle del Cauca, pero el América es de nosotros. No se olviden que el deporte es la paz, es la alegría del mundo, y bueno, vamos a apoyar al América, ok. ¡América, América! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! Vea, con mucho sabor aquí Jimmy, acompañándolos en Furia Roja TV, siempre con esa alegría, con esa actitud. A ver Jimmy, ¿qué tal le parece la conformación este 2018 del equipo americano? No, me gustó, me gustó, me gustó un poco más, más que esta miñía, pues no porque sea hincha de él, pero más que esta miñía que le mete esa alegría, ese carisma en el fútbol. El fútbol tiene que ser carismático, todo el mundo como en la música, y yo creo que este año y los otros años que vienen vamos a estar mejor escalando. Yo creo que el equipo se está formando. Hay que tener mucha paciencia a los hinchas, hay que tener mucha paciencia, mucho orden, porque acuérdense que si formamos el desorden no podemos entrar a los estadios más. Así que vamos a comportarnos en un hogar, en cualquier institución prevalece la disciplina, y nosotros tenemos que dar el ejemplo de una buena disciplina en el Valle del Cauca, y más en Cali, y más en el América. Un consejo que les doy, vamos arriba, vamos a apoyar a nuestros equipos, vamos a apoyar el América y estaremos felices todos. ¿Usted ha pensado en algún momento de su vida, de pronto, en su vida artística, por allá musical, dentro de la imaginación, va a querer una canción para el equipo americano? Sí, claro, ¿por qué no? Nosotros como artista, como Jimmy Sá, como embajador, siempre estamos componiendo canciones, y más hay que hacerle un estímulo, una canción, una letra al equipo americano, pues vamos a escribirla, vamos a hacer los arreglos, vamos a buscar la composición como tiene que ser, y yo creo que eso va a quedar pero genial. ¿Usted se imagina a Jimmy Sá cantando un tema del América? Así como, conflicto de amor. Sí, y es, hola, 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 mamá, mi mamá, Jimmy Sá. Tranquilos, americanos, que vienen sorpresa para ustedes, y no se olviden de mí, los quiero mucho, América, América. Oiga, y no se lo pueden perder, porque si Jimmy Sá lo saca, yo me apunto para ser la bailarina oficial de ese video, y bailar el coro de ra, 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 ay, ay, ay. No, mentira, bueno, Jimmy, muchísimas gracias. Bueno, seguimos acá, conectaísimos con Furia Roja TV, recuerden vernos todos los miércoles a las 9 de la noche. Un abrazo para todos los televidentes y los que siempre nos acompañan.